hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a una de nuestras clases hoy vamos a tocar el tema vamos a continuar más bien con el tema de pronósticos de ventas y vamos a analizar uno de los métodos que no habíamos visto que también es de los de los métodos más interesantes ya que nos ayuda con productos nuevos y muchos de ustedes tienen negocios nuevos negocios que sacan o están sacando productos nuevos dentro de su negocio entonces sería una buena opción para que ustedes lo implementaran y obviamente ahorita lo vamos a ver de forma conceptual y vamos más adelante a profundizar más en el tema y verlo de manera más práctica como saben hay diferentes tipos de pronósticos para diferentes tipos de negocio hoy vamos a hablar de lo que son las pruebas de mercado la prueba de mercado es básicamente poner el producto en condiciones reales de venta para conocer la aceptación del mercado este tipo de pronóstico tiene tiene esa esa cuestión tiene ese esa característica que nos ayuda cuando el producto o el negocio es nuevo si o cuando la unidad de negocio cuando lanzamos un producto nuevo al mercado hacer este método nos va a ayudar a nosotros a no invertir todo lo que se va a invertir en el negocio simplemente tomar una parte de esa inversión para hacer una prueba de mercado y de esa forma determinar si el producto puede ser aceptado o puede ser rechazado explico supongamos que ustedes venden bebidas des saborizantes con de sabores por ejemplo en mi ciudad se usa mucho el té helado en otras partes yo sé que no pero aquí se vende mucho el té de ellas de jazmín así se llama la flor helado como si fuera una soda como si fuera un agua de naranja este helado entonces no en todas partes se vende esa forma como sería una prueba de mercado por ejemplo creo que en perú no se usa si el té helado es el té que se conoce mundialmente pues es caliente pero este té helado es como si como si fuera un refresco una soda un agua de naranja que tú te lo puedes tomar cuando vas a la cuando estás comiendo a la hora la comida etcétera entonces supongamos que tú estás en una de estas ciudades de estos países donde no realmente no es un producto que ya se esté utilizando como tal un té helado como con ese concepto de de que sea helado y se pueda consumir al momento en que tú te tomas o te comes perdón ya sea una hamburguesa etcétera cualquier cosa no entonces tú a lo mejor determinas que para colocar este producto en el mercado en tu ciudad vas a necesitar no sé voy a poner un ejemplo 15 mil dólares 15 mil dólares para colocar este producto publicidad etcétera lo distribuyes en diferentes puntos de venta la elaboración la producción etcétera pero tú no sabes si el producto va a tener tener éxito o no si el mercado en tu ciudad lo va a aceptar o no para eso haces una prueba de mercado es decir en vez de gastar todo el presupuesto los 15 mil dólares puedes tomar solamente mil dos mil dólares para colocar el producto en uno o dos puntos de venta elaborar y producir el producto para esos dos puntos de venta no para todo en toda la ciudad bien y en base a eso al ponerlo tú en un punto de venta así en una en una condición real de venta puedes determinar si el producto puede tener éxito no ahí tú te das cuenta si la gente aceptó el producto o si no aceptó el producto entonces estas son las pruebas de mercado es pues poner el producto o un servicio en condiciones reales y para ver la aceptación del mercado para ver si la gente acepta el producto y y y y y y y y